Señores, se todos bienvenidos a Naruto en Minecraft y bienvenidos al episodio número 17. El día de hoy estamos después de haber derrotado a Itachi en el episodio anterior y es que tenemos que hablar con Maito Gai e Iruka porque a lo mejor nos tienen algo que comentar. Primero con Iruka. Volvamos a Konoha, efectivamente. Vamos a hablar con Maito Gai. ¿Cómo ha ido, joven? He ganado a Itachi. Genial, en ese caso creo que estás preparado para volver a Konoha. Te necesitamos. Pain no puede salirse con la suya, sígueme. ¿De acuerdo? Básicamente, señoras y señores, estamos en el momento exacto en el que podemos derrotar a Pain. Así que, señoras y señores, voy a ir en esa dirección de Itachi y delante, básicamente, y voy a volver a Konoha a ver qué coño pasa en esa ciudad. Estoy aquí ya, señoras y señores, con debilidad porque básicamente he estado utilizando lo que son las puertas para moverme hasta esta zona de por aquí. Me he movido lo suficiente y todavía tengo lentitud 4 por 2 minutos, básicamente. Uf, aunque bueno, yo realmente podría ahora mismo volver a activarme lo que son las puertas. Ahí está y seguir yendo rápido, aunque bueno, no puedo realmente porque tengo lo de la lentitud. En fin. Señores, estamos cerca. Esto de aquí es el puente. Como veis, tengo absolutamente todo lo del inventario, las habilidades, el chakra, todo, y estamos a punto de llegar a Konoha. He caminado tanto que ya se me ha ido el efecto y además he hecho de día. Bastante raro. Pero bueno, ahí están las puertas de Konoha. Y de hecho, mira, ahí está Guy. Vamos a hablar con él. A ver qué coño nos cuenta. Guy, hemos llegado. Delante está Konoha, destruida por el ataque de Pain. De hecho, Pain está allí delante. Derrótale con tu poder, deberá ser posible. Ah, derrótale. Con tu poder deberá ser posible para salvar esta aldea. Exactamente eso voy a hacer. Muchas gracias, joven. Guy, esto va por ti. Esto va por ti. Joder. A ver, de primeras parece que todo está bastante bien. ¿Bien? Bien. Mis cojones. ¿Qué le ha pasado a esta casa, tú? Dios. Nos han... Hostia, tú. Nos han jodido toda Konoha, tú. No me lo puedo creer. Hijos de puta. Hijos de puta. Han jodido todo. Lo han roto todo. ¿Qué hago en Dios? Esto no puede ser, tío. Hay algunas cosas que están bien, pero otras parece ser que no está tan bien, la verdad. Joder. ¿Y esto? Pain no está. Pero vamos a quedarnos con Konoha. ¿Quedarnos? ¿Que Pain no está? ¿Qué cojones está pasando aquí, tío? No me estoy enterando de la mitad de cosas que está sucediendo. ¿Eh? ¿Qué coño son esos dos de ahí delante? ¿Quién coño son? ¡Tía puta, tú! Este... Este es Ishiki. ¿Y el otro? Es Momoshiki. ¿Qué coño hacen estos dos aquí? No me lo puedo creer. Esto no... No... No se lo puedo permitir. No les puedo permitir esto. Hijos de puta. Ellos han sido realmente los que han jodido esto. Lo siento, pero no vais a aguantar más. Vais a morir. Ahí está Wood Burial y me la pela. Os voy a matar. A todos. Ishiki. Aguanta mis putas hostias en la madera. Me cago en campito potas. Venga. Ven aquí, campeón. Ven, atácame. Atácame si tienes huevos. Mírale. Qué tonto que es tú. Con el puto Rinnegan. Mírale, 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 mírale. Y yo con el Mangekyo. ¿Eh? Atácame. Va, 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 va. Atácame, tonto. Que te reviento a hostias. Ven aquí, ven. Ven, 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 ven. Me lo vas a pelar, tú. Ahí te va. Amaterasu que te va. Mírale, 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 mírale. El Amaterasu con el Mangekyo de Itachi, tú. Me voy a reventar. Ven aquí. Tómalo. Y Shiki a la mierda. Y tú, Momoshiki. No te piensas que tú te vas a escapar, ¿eh? Tú estás en las mismas. Estás en las mismas. Ahí te va. A Amaterasu. Ahí está. Echa para allá, hombre. Ahí te va. Metido en el Wood Burial. Cago un Momoshiki. Venga. Metiéndole de hostias, tú. A chupar la Momoshiki. Aquí te va. Te salto. Toma. Sharingan. Amaterasu de mierda. Y todo lo que caiga encima tuyo, tú. Ahí está. Otro Burial. Y, y. Ahí está. Derrotado, tú. Opa. ¿Qué coño me ha dado? Karma Boruto Stage 2. Y además me ha dado el Epic Loot Back. Que bueno, vaya epicidad, ¿no? ¿Esto me lo puedo equipar? Sí. Y me da Karma. ¿Esto qué vaina es? Mira. Espérate. Ahí está. Mírame el brazo. Hostia. Tremendo spoiler, ¿no? Un poco de, 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 de Boruto. Armadura más 15. Helmet. Esto es del casco. Ya ves. No, lo que pasa es que prefiero el Sharingan, ¿sabes? El Mangeki. Hostia. ¿Y qué significa eso? Estoy más fuerte, ¿no? Tiene pinta. Curza por 3. Buah, pues sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Tengo más resistencia. Hostia, qué heavy. Pero, ¿y Pain? ¿Qué ha pasado con Pain? ¿Qué coño ha pasado con Pain? Voy a tener que ir a la base de Hokage para saber qué coño ha pasado con la villa y con todo, tío. Esto, no entiendo qué ha pasado, ¿sabes? Estoy muy confuso. Se supone que Pain es el que nos ha echado de la puta villa. Se supone que, 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 que Pain es el que ha jodido toda la puta villa. Mira, tío, los putos tejados jodidos. Esta zona reventada. El suelo reventado. Boquetes por todas partes. A ver si aquí hay alguien que me puede explicar qué coño ha pasado. Creeper, fuera de aquí. Ahí está. Zombie, fuera de aquí. No estoy para ti. ¿Qué cojones ha pasado en la puta villa? Hostia, ¿sabes qué? Hostia, tú. Ese es Pain. Ese es Pain. Espérate, espérate, espérate. Creeper, fuera, hombre. No, no estoy para ti, coño. ¿Y este pavo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué le pasa? Es un... Está petrificado. ¿Qué le ha pasado a Pain? Kakashi, ¿qué ha pasado aquí? Hola, Gaby. Como puedes ver, Pain está petrificado. Coño, el puto Creeper, hostia. De verdad, ¿vienen aquí a joderme? Chicos, por favor, estoy hablando con Kakashi. Hola, Gaby. Como puedes ver, Pain está petrificado. Y eso tiene una explicación. Tras la llegada de Pain a la aldea, hubieron revueltas, peleas y combates contra los Pain. Sin embargo, en un momento dado, Momoshiki y Shiki llegaron a Konoha, petrificaron a Pain y acto seguido dijeron que eran extraterrestres del clan Otsutsuki en busca del zorro de nueve colas, el Kyu, para completar el poder absoluto de Izumi. Al ver la ausencia de Naruto, empezaron a destruir la aldea a modo de amenaza con el fin de atraer a Naruto, pero nunca llegó. Por esa misma razón, te hemos pedido a ti que vengas a salvar la villa. Y tras derrotar, bueno, y tras la derrota de esos dos, nos has salvado la vida, Gaby. Sin embargo, esto no acaba aquí. ¿Qué nos asegura que no volverán a por Naruto otros que el miembro del clan Otsutsuki? Por favor, encuéntralo y tráelo a la villa para que nos proteja a todos junto a Kurama. A tus órdenes. ¿Pero sabes dónde podría estar? Es posible que lo encuentres en el recinto de los exámenes Chunin. Búscalo allí. Hostia puta Kakashi. O sea que esos dos han podido derrotar a Pain. Y no solamente derrotarle, le han petrificado. Y que es posible que vengan otros porque necesitan al puto Kyuubi. Debemos de salvar la puta aldea. Vamos en busca de Naruto. Vamos a Dioji. Esto no puede esperar más. Me voy a abrir las puertas. Y vamos a ir a la máxima velocidad a la que podamos ir. En dirección a los exámenes Chunin. Y no para de llover, tío. Con truenos hay algo que no cuadra. Hay algo que no entiendo qué es lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón Naruto no ha venido? ¿Por qué razón Naruto no ha venido a salvar la puta aldea? Tiene que haber una explicación. Y vamos a dar con ella. Pero antes debemos de llegar hasta la zona. Debemos de llegar a la zona de los exámenes Chunin. Hemos llegado, chavales. Estamos ya por fin por aquí. Y es que esto no puede ser. No sé qué coño pasa. Pero debemos de resolver este puto problema. ¡Hostia! ¿Qué suena? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué está sonando? ¿Y esos gritos? ¿Qué son esos gritos? ¿Cómo que Kurama? ¡Hostia puta tú! No me lo puedo creer. Claro que no puede hacer nada Naruto. Está putamente desatado. ¡Kurama! ¡Hostia tú! No me lo puedo creer. Debemos de hacer algo. Dios, mírale. Está Kurama aquí. Debemos derrotarle. Vale, espérate. Primera puerta. Segunda puerta. Tercera puerta. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me las puedo activar? Espérate. Vale, sé qué hacer. Habilidades de madera. Las habilidades de madera son buenísimas y venían de puta madre. Hashirama ha pudo controlar a Kurama gracias a eso. Ahí va. Tiene que haber una oportunidad. Tenemos que poder hacer algo contra él. Kurama, ven aquí. Ahí está. No, no. Mierda. Joder, coño. Cago en Dios. No me lo puedo creer. Explota, creeper, hostia. Kurama, mírale. Mira a Kurama. Mira a Kurama. Ahí está. Genera hiper rápido. Hostia, tú. No sé cómo vamos a derrotar a Kurama, pero debemos de intentarlo. Mírale. Ahí está. Creo, mi gente, que la única forma que tenemos de derrotar a este es con las ocho puertas. Algo me dice. Algo me dice que solamente podemos derrotar a Kurama con las ocho puertas abiertas. Si no, no seremos capaces. Porque Kurama tiene diez mil de vida. Ni más ni menos. Aunque lo que me jode es que nosotros solamente llegamos hasta la quinta. Pero bueno. Supongo que en esta vida hay que probar de todo. Hostia, que viene. Activamos. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Quinta. Lo tenemos, señores. Lo tenemos. Ahí te va. Ahí te va. Hostia, tú. Dios, Kurama, tú. Creo que la única forma que tenemos que hacer... O sea, la única forma que tenemos es activar las puertas. Tenerlas al quinto. E ir subiendo de nivel las puertas. Poco a poco. Hasta tener la octava. Básicamente. No creo que me quede de otra. No creo que me quede de otra. Mientras tanto, tenemos que ir controlando a Kurama. Y básicamente ir viendo qué es lo que está haciendo. No podemos permitir que Kurama haga de la suya. Desde aquí se puede ver bien. Hostia, mírale. Está ahí. Es que vamos demasiado rápido. Yo no controlo mi fuerza. No controlo mi fuerza todavía, gente. Debemos de entrenar antes de enfrentarnos a Naruto. Ah, bueno, más bien, Kurama. Debemos de entrenar. Tendremos que volver más adelante. Ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Controlar este poder de las puertas abiertas. No podemos permitir que Kurama siga así. Es una puta locura. Tenemos que alejarnos de esta zona. Debemos alejarnos. Por más que nos pese, es demasiado fuerte. No podemos contra él. Nos gana. Es demasiado potente. Y también hace demasiado ruido. Me cago en la puta. A ver si se cae un poco, ¿no? Nos vemos en el próximo episodio. En el que vamos a tener que enfrentarnos. Aunque, bueno, más bien... En el que vamos a tener que entrenar las puertas de Maito Gai. Hasta tener las ocho puertas y derrotar a Kurama. Hasta pronto.